Muy bien, así es, estamos en comunicación telefónica con nuestro colega y amigo Maximiliano Conegliano, desde Orán. ¿Cómo estás, Maxi? Aquí José Aguilera, Macarena Aliasi, te saludan. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos allí en el piso, aquí? Realmente con un lindo día. Acá también, acá también tenemos un sol a pleno, un cielo casi, casi completamente despejado, una temperatura que está rondando una térmica de 22 grados, la máxima para hoy va a ser de 22 aquí en Capital también, así que estamos compartiendo un lindo día tanto en Capital como en Orán, aparentemente. Sí, acá está un poco más nublado, pero dentro de todo, digamos, es un lindo día, deja poder usar la ropa para muchos, y por lo menos que se seque, más allá de que esta mañana estaba con ganas de llover aquí en Orán, pero gracias a Dios está nubladito, con algunos bachecitos así de querer despejar, pero no más que eso, pero bien igual lindo. Bueno, fuera del día lindo, Maxi, tenemos que empezar a hablar de las noticias, ¿no? Que de repente no todas son tan lindas, como por ejemplo, hoy adelantábamos un titular, compañeros de colegios así en Orán, de la escuela de comercio, que se agarraron a las piñas, y a pesar de que esto ya es materia común, ¿no? Es algo que hace tiempo empezó en nuestro país, inclusive en nuestras provincias, y no solamente empezaron estas peleas dentro de las instituciones, sino que también siempre está el compañerito, que en vez de separar, se pone a filmar. Contanos, Maxi, ¿cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fundamentalmente, la problemática de las escuelas tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la droga, lamentablemente, y tiene que ver también con la falta de respeto que se tiene hoy en día a lo que es la palabra maestro, ¿no? Antes de considerar la escuela el segundo hogar, hoy lamentablemente ya todo esto se ha perdido, y con respecto al caso de la ciudad de San Ramón de la Madurana, esto se dio el día de ayer, por la información que nos han brindado, quienes nos han aportado el material, que se habría dado a la salida de la escuela, digamos, del colegio, y en la Plaza San Martín, que es la Plaza Press de esta institución, se habrían agarrado a golpe de puño dos compañeros. Se ve muy claramente como uno de los chicos es certeramente golpeado en la zona de la cara, y cae fuerte en el piso, gracias a Dios, sin ningún tipo de daño, pero podría haber sido grave. Se levanta en el momento y luego es derribado por el mismo chico que lo había golpeado certeramente en la zona de la cara, y todo esto fue parte, digamos, de esta pelea que se dio allí en la plaza, en donde termina interviniendo al parecer un profesor, porque no se le puede ver la cara, pero es una persona adulta mayor. Los chicos no superan los 15, 6 años, son chicos muy chicos. Sí, se los ve. Pero es una triste realidad. Sí. Sí, sí, nos tomás bien, Maxi, porque se entrecortó un poquito. Sí, no, te decía que es una triste realidad, ¿no? Lo que sucede lamentablemente en todas las escuelas. Tenemos el caso de Itaco, en donde también se ha difundido un video en las redes sociales y se puede ver cómo una chica apuñala a otra con una vehemencia, con un deseo de matarla, que es impresionante cuando estamos hablando de chicos que no superan los 15, 16, 17 años. No sé si vieron el video. Sí, sí, lo estamos viendo, lo vimos ya anteriormente y mientras vos hablás lo estamos volviendo a ver. Y es tremendo. Y vos sabés, Maxi, que algo similar pasó en Tigre, lo comentaba José hace momentos, nada más, por una silla, por un banco, por un pupitre, también un alumno sacó un arma y no sé si terminó con la vida. No, 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 por suerte no, pero lo fue a buscar al compañero y está detenido. Ahí está, mirá, Maxi, o sea, esto pasa acá y pasa en todo el país y es lamentable. Es un caso en donde el chico esgrime un arma en contra de su compañero dentro de la escuela, por lo que tengo entendido. Esto sucedió en el transcurso de la tarde del día de hoy en Buenos Aires, en la zona de Tigre. Pero la violencia está instalada en las escuelas, lamentablemente, y hay que contabilizar también daños, ¿no? Y jóvenes que terminan de una manera violenta. Yo no sé cuál es el estado de salud de la chica de Chaco, por ejemplo, porque se ve que al final del video donde es apuñalada por su propia compañera, ella pelea de mano limpia y la compañera esgrime un cuchillo y le clava tantas veces el cuchillo que si no hubieran intercedido estos compañeros, amigos y personas adultas, yo creo que hoy estaremos hablando de una chica que se grabó en el momento en donde es asesinada. Yo no sé el estado de salud de esa chica, pero durante un tiempo muy largo esta chica quedó tendida en el suelo tratando de recuperarse. Pero es increíble ver estas cosas y que esto esté pasando hoy y sin ir más lejos el caso de la mamá que agrega a la maestra. Sí, y no solamente lo que vos estás diciendo, ¿no, Maxi? Hablando de los jóvenes, de los niños, los adolescentes, sino que continuando con este tema de lo que es las escuelas, algo que también estuvimos viendo en los últimos años y hasta la actualidad, vos sos más o menos de mi época, ¿no? Y en nuestra época cuando un docente nos llamaba la atención y nuestros papás se enteraban, nuestros papás nos retaban a nosotros y nos preguntaban, ¿pero vos qué hiciste? ¿Por qué la maestra te puso en penitencia? ¿Por qué la maestra te puso en amonestación? ¿Ahora un chico amonestado o un chico exhortado por el docente es agredido por el padre también, o por la madre, o el tutor, o encargado? Claro, por eso te he relatado el caso también de Buenos Aires, donde se ve a esta mamá que directamente va y le pega a la maestra por decirle yo a los lucos como yo quiero y le pego una cachetada y la amenaza a comprenderla fuego. Es realmente triste la situación de los docentes. Por eso te digo, ¿no? Y tampoco somos tan viejos, ¿no? Pero es retrotraernos, qué sé yo, 20 años atrás. No, ¿qué 20? 15 años atrás, 10 años atrás, ¿no? Y ahora lamentablemente se ha dado vuelta todo, tanto el docente que no tiene autoridad, como las fuerzas armadas que tampoco tienen la autoridad. A ver, ningún extremo es bueno, ¿no? También tenemos que entender esto, ningún extremo es positivo, pero cuando una persona se le brinda cierta autoridad es para que sea respetada y la pueda ejercer con todo el profesionalismo que esa autoridad conlleva, ¿verdad? Y lamentablemente esto se ha perdido, esto se ha perdido, Maxi. Te dejo en comunicación con José, que tiene varias preguntas para hacerte, porque como decíamos, ha pasado mucho en Orán en este último fin de semana. Maxi, ¿cómo estás? José Guilera te saluda. ¿Cómo está? Buen día. Mirá, Maxi, primero quiero preguntarte con respecto a lo que pasó con estos chicos. No sé si estás al tanto de si recibieron alguna sanción, la escuela tomó alguna medida con respecto a lo que sucedió. Mirá, mayormente estas cosas se manejan fuertes adentro. Es muy difícil acceder muchas veces a los institutos porque ellos preservan mucho la imagen de las escuelas y pasa en todas las escuelas. No tenemos información si hay algún tipo de sanción. Pero ya por varios casos que se han dado en Orán siempre es muy difícil acceder a esta información. Casi nadie quiere hablar. Bien, bien, bien. Bueno, te cambio de tema también. Estoy aquí, justo estábamos viendo el video de esta agresión y estoy en tu canal de YouTube y puedo ver que el último video que tenés, si no me equivoco, es uno donde dice que así actúa el comisario Horacio Yugra de embarcación con la comunidad aborigen Guaraní Japo. Quería preguntarte qué es lo que pasó y cuál fue este hecho. Bueno, fundamentalmente esto es un problema de tierra. Tiene que ver con la comunidad que está aquí en embarcación, cerquita de la ciudad de Orán. Es una comunidad que está protestando a orilla de la ruta, que tiene que ver con un territorio que ha sido tomado por un francés. Y esta comunidad es aborigen originaria guaraní de esta zona, o sea, zona ancestral de la zona. Ellos tenían una plantación, plantaban como cualquier comunidad sus elementos para comer todos los días. Tenían sus plantaciones. De repente apareció un francés, te lo resumo, porque es un caso muy largo. Y se aprovechó de todas estas tierras con colaboración, según dicen algunos, de funcionarios de las logísticas de embarcación. El problema fundamentalmente de este video se dio el fin de semana, en donde el comisario va a amedrentar a la gente de la comunidad. Horas antes, porque el video vos verás que está grabado de noche, el francés sale con un arma en esta sierra, se lo ve con un arma, y la comunidad, una vez que ve esto, decide, a ver, ir hacia su terreno. Tiene que ver con la búsqueda de una de las personas que se había asustado cuando el francés esgrimió el arma amenazante. La comunidad sale a buscar a esa persona. Lo terminan encontrando, gracias a Dios. Fue más que nada un susto, una situación de temor. Pero es en el momento en donde esta persona, que se lo conoce como el francés, llama a la policía y la policía se presenta en este lugar. Y allí se da este cruce verbal con la comunidad, en donde el comisario directamente trata de apagar la cámara de las personas. Y el primer lugar era un chico que aproximadamente tiene unos 16, 17 años. Es un chico muy jovencito. Estaba filmando como lo haría cualquier persona, ¿no? Y se puede ver claramente como el comisario, de una manera poco ortodoxa, actuó frente a la comunidad. Bien. Y con respecto a este hecho, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminó? Lo que tenemos es hasta ahí el momento del video, hasta donde termina. Fíjate que termina la charla. Después de allí la comunidad vuelve a su protesta en la ruta. Esto sucedió el fin de semana, ya prácticamente previo al día domingo. Y por ahora la protesta sigue, porque ellos siguen protestando a la orilla de la ruta, tratando de que alguien los escuche, porque han sido corridos de su territorio. Esta es la información que tenemos hasta el día de hoy. Bien. Bueno, Maxi, te agradecemos muchísimo por toda la información. ¿Tenemos algo más para agregar? ¿Alguna información de último momento? Te adelanto dos temas importantes que tienen que ver con la ciudad de Orán, de lo que está pasando hoy, fundamentalmente. El hospital de Orán está en una situación de caos total. Marinado Rodó salió expresándose el día de ayer sobre cuál era la situación del hospital. Esto despertó mucha molestia en los médicos del hospital, que sostienen que las declaraciones de Marinado Rodó, que está también en el diario lorarense, no son ciertas, porque contestaron. Y hoy hay una marcha, porque el hospital no tiene absolutamente nada. Hoy acaban de renunciar médicos a salas muy delicadas, como es terapia intensiva. Hoy no hay neurocirujano, porque hoy renunció el neurocirujano que estaba en el hospital. Esto quiere decir que hoy, si entra un caso de una persona por una situación completa... Una conmoción cerebral, por ejemplo. No hay manera de que lo intervengan, porque no hay quien lo haga. Ahora, Maxi, ¿con cuántos médicos cuenta el hospital aproximadamente? Mira, la plantilla de médicos yo hoy no la tengo, pero debo decirte que en esta semana se hablan de por lo menos 5 a 7 renuncias. Y hoy hay una movilización por las calles de Orán, en donde van a pedir que alguien haga algo, porque no hay insumos en el hospital. Yo voy a compartir dentro de un rato, porque la estaba editando justamente ahora, la nota con los doctores, con los médicos, que salieron a hablar y a contestarle a Marinaro Rodó, que le sorprenden muchísimo las cosas que dice, porque hoy no hay nada. Hoy fuimos a la guardia y es realmente triste ver que la gente tiene que ir a las farmacias a comprar insumos básicos, insumos básicos para tratar dolores, porque no hay. Mañana vamos a hacer un recorrido por las farmacias, y quizás lo estoy adelantando y lo esté escuchando la gente del gobierno, pero ya lo tenemos pautado. Seguro que sí. Si mañana no lo hacemos es porque alguien no lo dejó. Pero mañana vamos a recorrer la farmacia y vamos a filmar qué medicamentos hay y qué medicamentos no hay, para que de una vez por todas se conozca con imágenes y recientemente la gran faltante de medicamentos básicos, no hay para darle una dipirona a la gente. Y eso es sumamente indispensable y, como decís vos, básico. Otra de las informaciones... La dipirona, para la gente que nos escucha, de repente uno piensa, ¿qué es la dipirona? La venta comercial, digamos, el nombre más popular es la novalgina. No solamente es un antifebril, sino también ayuda a calmar dolores, ¿no? Es un medicamento sumamente necesario para... Te diría el 99% de los pacientes que ingresan a un hospital. Y sí, aparte tengamos en cuenta que aquí las clínicas privadas habían cancelado la atención al PAMI. Hay 4 o 5 abuelos internados allí que los están atendiendo. Supuestamente se va a rehabilitar en las clínicas privadas la atención al PAMI, pero realmente la guardia está atestada de gente y siempre son los mismos médicos. Los 3 o 4 médicos que atienden la guardia de lunes a lunes. Y estos médicos que supuestamente vendrían de la provincia, de la Ciudad de Orán, solamente vienen a cumplir una devolución. En el momento en que cumplen la devolución se vuelven y se acabó. No van a trabajar de lunes a viernes, sino que van a cumplir el grupo de horas que tienen que cumplir por esta devolución, porque son médicos que se han recibido este año. Así que está muy complicada la situación. Hoy hay una movilización aquí en la Ciudad de Orán y van a salir los médicos a protestar, o sea, va a haber una marcha. Y así como te adelanto esto, también te adelanto otra primicia, que en el día de hoy, casi hace una hora aproximadamente, han encontrado un bebé abandonado en la calle. Un bebé que estaba recién nacido, estamos por recibir el material, nosotros no lo pudimos cubrir porque estábamos justamente en el hospital, pero otros colegas nos han aportado la información de que han encontrado a un bebé en la calle, lo habrían abandonado. Al parecer, la madre lo ha dejado en una señora que vendía a diario en una esquina, le dijo, me lo cuidás, voy a sacar una fotocopia y vuelvo. Nunca más volvió. Y hasta ahora este bebé está en el hospital. Por lo visto, ha nacido hace horas, porque tiene inclusive hasta el cordón umbilical todavía a cicatrizar, nos decían la gente de la policía, y ya vamos a estar compartiendo toda la información. Lamentable las dos cosas que están pasando. Por un lado, el hospital, que entra en una situación de marcha, de protesta, y una situación muy complicada que se está viviendo en el hospital. Ahora, Max, si esto me está generando una pregunta de cajón ya, ¿no? Me hablás de un hospital con falta de médicos y me hablás de un bebé abandonado que ingresó al hospital. ¿Cómo está el área de neonatología y pediatría en este momento? Bueno, pediatras faltan en todo el país, o sea que no te sorprenda que acá falten. Pero lo que llama la atención, más allá de que hay pediatras y que trabajan como pueden, lo cierto es que de estos 17 médicos, la mayoría viene justamente a cubrir esto. Y te digo algo más, se está anunciando con bombo y platillo el ala pediátrica del hospital. No sé quién va a ir ahí, porque si no vienen médicos, no va a haber nadie. Y la guardia de pediatría no va a poder ser cubierta, porque hay tres personas en la guardia de adultos, y si no consiguen gente en la guardia de pediatría, o sea, no consiguen profesionales, tener la guardia para que no haya nadie y se transforme en un elefante blanco como se conoce en las escuelas y otras instituciones donde no hay nadie, bueno, es triste realmente lo que está pasando acá. Y es triste porque pasa en Orán y pasa en muchos lugares de nuestro país, de hospitales abandonados, hospitales con falta de médicos, hospitales con falta de insumos, hospitales que de repente funcionan una, dos o tres salas y el resto está en estado deplorable, no se puede internar pacientes teniendo una estructura edilicia que si uno la pone en marcha y la pone en condiciones y se le paga al personal que para eso está, serían hospitales que estarían cubriendo necesidades indispensables para toda la población, Maxi. Vamos a estar a la espera de tu material, atentos a lo que es el celular y tu página web, el diario Loranense. Ni bien subas la información, te pedimos que nos avises, así lo estamos levantando nosotros para aquí, para Radio 10, MDB 2017. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Si bien lo tengamos, ya lo vamos a hacer con pacientes. Muchas gracias, Maximiliano Conegliano. Seguimos en contacto como siempre. Que tengas un excelente martes. Dale, chao. Gracias. Le escuchamos a Maximiliano Conegliano, colega, periodista, amigo, desde allí, desde Orán, con toda la información de último momento, e inclusive estas dos últimas noticias que nos ha brindado, la situación del hospital, de los médicos, y otro caso más de un bebé abandonado. Antiguamente, antes de ir a la pausa, José, vos viste aquí...